¿Quieres comprar los nuevos TOTYs o te salió uno y necesitas vender tus monedas? El mejor lugar para hacerlo es UCMBOY. Además utiliza el código R7 para un 5% de descuento y encuentra la palabra TOTY para una recompensa especial. Link en la descripción. ¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de empezar chicos, una disculpa por no haber subido revistas estos días, pero como saben pues tenía más de 400 sobres, hicimos directos como de 12, 13 horas, entonces pues andamos un poquito cansados, pero ya estamos de vuelta acá por acá, que por cierto todavía me quedan 100 sobres, así que todavía no acaba ese sueño de buscar más TOTYs, ya sacamos uno, pero vamos a buscar más. Pero ahora sí, a lo que venimos, como saben el día de hoy, eSports ha sacado un nuevo SBC, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Sirry Charleston, una carta que estadísticamente no se ve mal, pero tiene dos problemas para mí, el primero de ellos es el precio, si es una carta que está casi en medio millón de monedas, y luego si tú ves la carta, el mundial que tiene, tiene prácticamente, supone que dos puntos más, pero cuando ve las estadísticas a detalle, solamente tiene uno en cada cosa, entonces parece que no se dice un error, no se dice un bug, o no se vaya a quedar así, pero estadísticamente no sube ni siquiera dos puntos en cada cosa, sube solamente uno, así que vamos a ver si hay diferencia con el mundial o no. Que nos encontramos con Sirry Charleston, elevado en ataque, medio en defensa, pierna derecha, móvil sobre los cuatro y pierna débil cinco. Jugamos cinco partidos con Sirry Charleston y metimos once goles y dos asistencias. En atributo nos encontramos con un ritmo de ochenta, aceleración noventa y tres, y sprinto ochenta y siete, yo le puse motor para mejorar la velocidad, pero también sobre todo para mejorar la movilidad. En tiros destacamos el posicionamiento de ochenta y nueve, remates de noventa, fuerza de tiro noventa y uno, y voleas de ochenta y cuatro. En pases que está muy normalito, visión ochenta y dos, centros ochenta y uno, pase corto ochenta y cinco, y efecto de ochenta y dos. En regate, agilidad ochenta y seis, balance setenta y nueve, reacciones ochenta y siete, control de balón ochenta y nueve, regates noventa y uno, y con postura de ochenta y ocho. En defensa destacamos el cabezazo de noventa y cinco, y en físico, salto de noventa y cinco, energía ochenta y nueve, fuerza ochenta y cuatro, y agilidad de noventa y dos. En rasgos de juego nos encontramos con estilo, cabezazo potente, y tiro con pie exterior. Así que vamos a ver, chicos, si va a la pena o no va a la pena, este Richarlison en FIFA veintitrés. Y pues, chicos, vamos a empezar con las calificaciones, y en el ritmo le vamos a poner nueve de calificaciones. Una carta que en velocidad no se siente mal, sobre todo en aceleración, yo lo sentí bastante bien. Es una carta que sí puede llegarte a sorprender de repente, cuando vas atacando, es un jugador que puede dejar a los rivales atrás en distancias cortas, pero eso sí, en distancias largas sí creo que podría ser un poquito mejor, sobre todo porque al final de cuentas, donde la mayoría lo va a ocupar, va a ser como delantero centro, y no tanto como un extremo, o no como un MCO. Y obviamente, al hacer contragolpes, al hacer pases filtrados, sí ocupamos que el sprint sea un poquito mayor. Si tú en algún punto lo llegas a sentir muy lento en ese sentido, pues le puedes intentar poner cazador para que se sienta una carta más rápida, pero sí considero que su mejor estilo de química es motor para mejorar la movilidad, ya que no es muy buena en velocidad, no es una mala carta, sobre todo en aceleración, pero sí considero que en sprint sí le falta un poco, sobre todo a la hora de estar haciendo contragolpes o ataques con pases filtrados. Así que por eso, 9 en la calificación de ritmo chicos, y vamos con el tiro chicos, y en el tiro tengo que decir algo, si me decepciono un poco, la calificación va a ser de 9.3, yo sé que suena muy alta, es como contraproducente cuando digo que no me gustó del todo, pero recuerden que en mi sistema de calificación quitamos un punto por el tema de la pierna débil, en este caso, a Richarlison no le estamos quitando nada, y más tomando en cuenta que sí dispara igual con pierna derecha o pierna izquierda, pero tiene un problema, le estamos quitando .7, cuando normalmente a las cartas les quitamos un .5 cuando tienen un buen tiro, pero no es perfecto, cuando le quitamos 2.2, pues es porque la carta es muy buena tirando, cuando no le quitamos nada porque es porque se muestra que tiene un tiro perfecto, pero a Richarlison le estamos quitando más de la media, no le estamos quitando .5, le estamos quitando .7, ¿por qué? porque es un jugador que se me hizo un poco irregular, hay veces que sí, mete unos golazos, mete muy muy buenos goles, pero de hecho vean en mi cara la reacción, se me hizo muy raro que me fallara tanto, y no, no quiero que piensen que digan, ay es que perdiste de seguro tus partidos, no, los 5 que jugamos, los 5 los ganamos, e incluso algunos los ganamos de una manera muy muy cómoda, pero pasó algo, con Richarlison se los juro y se los prometo que esta review pudo haber salido unos 20 minutos antes, ¿por qué? porque si hubiéramos metido todo lo que tuvo Richarlison, sin ninguna duda los rivales se hubieran tirado del cable, vean esta falla con pierna derecha, yo sé que ok, no estaba tan bien perfilado, pero un jugador que se supone que es especialista en ese sentido, si algo nos gusta a todos de Richarlison, es el tiro, no me puede llegar a fallar esas situaciones, obviamente cualquier delantero te va a fallar, es normal, puedes ocupar a Nazario, puedes ocupar a Pelé, puedes ocupar a Mbappé, cualquier delantero te va a fallar ocasiones, y más con la conexión que tenemos actualmente, pero Richarlison se me hizo que falló muchísimo, a veces tardaban a hacer la animación, a ver, yo siento que aquí por ejemplo esta falla si es más culpa mía, porque creo que me pude acercar un poco más, pero créanme que me falló ocasiones que simplemente no puedo entender, en otras me metí unos golazos que digo, sabes que esta carta es buenísima tirando, pero en otras situaciones me llegó a fallar algunas ocasiones, sobre todo con tres dedos, yo el primer partido que lo ocupé, y vi que me falló varias situaciones con tres dedos, dije que no según yo tiene el rasgo de tres dedos, y pues parece a veces que no, si lo tiene, pero hay veces que no parece que tiene el tiro de tres dedos, de hecho puso un clip, que eso lo voy a poner en el short que voy a subir más tarde, o incluso en TikTok, que tiro un tiro de tres dedos con Sancho, y lo mete bien fácil, y con Richarlison en ese mismo partido estuve batallando, yo sé que partidos que la conexión puede ir muy fea, y decir sabes que, pues puede que cualquier jugador te esté fallando, pero cuando veo que en ese mismo partido, después de fallar varias ocasiones claras, de tres dedos con Richarlison, y después se la doy a Sancho, que tiene menos tiros, se supone que es un jugador menos killer, si la meta es como de que no puede entender qué está pasando, no me gustó para nada esto Richarlison, ojo aquí, no estoy diciendo que no sea un jugador que te vaya a meter goles, vuelvo a repetir, metimos 11 goles con Richarlison en cinco partidos, lo hizo muy bien, pero es que sin ninguna duda se hubiera metido lo que tenía que meter, se los prometo, y se los juro que hubiera metido unos 15 o 18 goles, hubo ocasiones muy claras que me falló, tanto con pierna derecha, con pierna izquierda, con tres dedos, y luego me mete este tipo de cosas, esta ocasión estaba más complicada, es a lo que voy, es un poco irregular, y esto no me termina de encantar, porque normalmente cuando compramos un delantero de medio millón de monedas, es porque queremos que sea un killer, si no tiene 5 de skills, si no tiene un 95 de ritmo, ¿qué buscamos entonces? ok, no tiene las skills, no tiene la movilidad perfecta, pues lo siguiente que buscamos es que sea un delantero seguro, por ejemplo tipo Harry Kane, Harry Kane es tronco, no es muy rápido, pero sabes que lo que tenga a la hora de disparar, lo va a terminar metiendo, pero con Richarlison no llega a pasar mucho esto, yo sé que ya di mucho texto en el tiro, pero sí quiero aclarar, hay veces que va a aparecer un jugador que tiene un tiro de 95, y hay veces que va a aparecer un tiro de 83, 84, no me gustó esta irregularidad que tiene, vean esta falla, vean mi cara, no lo entendía, no terminaba por comprender cómo me fallaba esas ocasiones tan claras, un jugador de medio millón, y que se supone que lo mejor que tiene es el tiro, así que por eso 9.3, y quién sabe pudimos ser un poquito, tal vez amables, porque se lo pudimos bajar hasta 9 o 9.1, así que por eso 9.3 en la calificación de tiro, y ahora vamos con el regate, y en el regate aquí pues no hay quejas, es lo que esperaba, es un jugador que no tiene una movilidad muy buena, hay que mencionar algo, algo que sí me gustó de este Richarlison, vean ahí mi cara otra vez, es impresionante lo que fallábamos, algo que no me encantó de este Richarlison, pues obviamente ese es el balance, pero ya lo tenía claro, tenía una estadística baja, y pues no me esperaba que fuera un jugador que tuviera un balance perfecto, creo que si le falla de repente, siendo un jugador un poquito tronquito, un poquito recto, pero lo que sí me gusta bastante es su control de balón, y su regate a la hora de conducir, el regate de hecho me impresionó, no esperaba que el balón no se le despegara, tanto ven aquí como regatea de muy buena manera, normalmente a otros Richarlison, en otros FIFA se le separaría un poquito más, y eso haría que el rival te pudiera defender de una mejor manera, pero la realidad es que con este jugador en regate, en control de balón, a la hora de pasarle, lo hace de muy buena forma, aunque sí tenemos que mencionar, que vuelvo a repetir, el balance sí es un poco malo, de repente si cambias de dirección de una forma muy brusca, o si te hacen algún recargón, y te llegaron a separar un poquito el balón, va a tardar un poquito en recomponerse, este Richarlison, así que por eso 8.3 en la calificación de regate, y ahora vamos con el físico, y en el físico le vamos a poner 9.2, que vuelvo a repetir, vean mis caras, y no estamos perdiendo el partido, porque yo sé que mucha gente puede llegar a pensar, ah es que vean esa falla, Dios mío, hasta me acabo de enojar, según yo pensé que como me había movido al portero, me la iba a atacar, pero no, es que no va ni a portería, de verdad es impresionante lo que me llegaba a fallar, pudimos meter 20 goles, yo creo fácilmente con ese Richarlison, vean, ese es el que les digo con Sancho, es mismo partido, misma conexión, mismo rival, con presión del portero, y Sancho teniendo, si no me equivoco, 5 puntos menos en el tiro, la terminó metiendo, cosa que Richarlison no terminó por hacer, aquí con 5 de pierna mala, con la potencia, y el time finishing en verdad, yo creo que debió entrar ese balón también, yo sé que estoy siendo muy pesado con el tiro, pero es que sí, no sé, me causó conflicto, me he gastado medio millón, de hecho yo pensaba que iba a ser mi nuevo delantero, o mi cambio de lujo, sí o sí, entonces pues sí fue un poquito de excepción, gastar medio millón de maneras, y no sentir que tenía un delantero, pues seguro, este killer, sí me llegó a fallar, lo vuelvo a repetir, mismo partido, misma situación, misma conexión, y Sancho terminó definiendo de mejor manera, luego hace bien las cosas, pero hay veces que termina fallando, que termina trazando mucho la animación del tiro, y pues sí, no me termina de encantar, pero eso sí, algo que no tengo quejas con Richarlison, es el físico, ya que es una carta que te va a aguantar durante todo el partido, y hasta el minuto 90 lo va a hacer de buena manera, va a ser una carta que también va a tener muy buen salto para tiros de esquina, para centros, fuerza lo siento machetado, de hecho aquí yo la fuerza sí lo siento un poquito más alto, sí siento que es un jugador que tiene una fuerza más notable, porque de repente, mira, vean ese golazo, es que es bien raro este jugador, este, en la fuerza yo lo siento machetado, yo lo siento como de 88, 87, fue un jugador que la verdad en fuerza estuvo bastante bien, no me lo movían casi, la gracia también estuvo bastante bien, pero sí creo que obviamente pues le falta un poquito más de presencia física, le falta un poquito más de altura, y todavía la fuerza, aunque se siente mejor de lo que marca la carta, pudo ser todavía mejor, así que por eso 9.2 en la calificación de físico, y vamos a llegar a las conclusiones finales, vale la pena o no vale la pena, es a Richarlison en FIFA 23, y disculpen el mucho texto chicos, pero creo por ahí lo que me comentaban con el formato nuevo que quise intentar, es que no les gustaba, porque les gustaba precisamente que hiciera esto en los clips, que les explicara cómo me iba el jugador, cómo reaccionaba, cómo funcionaba, y pues bueno, tengo que tratar de ser lo más claro posible, pero dentro de lo que cabe, en casual, 4 estrellas y media, ¿por qué? porque puede que sea una buena opción, y una buena alternativa, para esa gente que tiene una Premier League, y no tiene las monedas para comprarse un nuevo Meijan, para los que no tienen, por ejemplo, tal vez que no tienen para Richarlison, para la gente que usa Premier League exclusivamente, y no tiene tantas monedas, pero un delantero top, este Richarlison puede ser una buena alternativa, a final de cuentas tenemos un mes para hacerlo, estamos en una época del juego, donde sacamos muchas medias, donde abrimos muchísimos sobres, donde ya salieron los tokens de los Food Birthday, entonces vamos a tener buenas medias, y buenas alternativas, si tú no eres una persona, que se le facilita tener monedas líquidas, pues creo que este Richarlison, puede ser una muy buena opción, pero eso sí, si tú tienes unas cuantas monedas, y te puedes comprar por ejemplo, a este mismo Richarlison, en su versión del Mundial, que lo tengo que mencionar, yo estadísticamente, no noté mejora, pero me esperaba encontrar una sorpresa en game, y la realidad es que no, en game, lo siento muy similar a su carta al Mundial, la carta al Mundial, yo cuando la probé, ya saben que pruebo muchas cartas, pero no termino sacando reviews, pero cuando lo probé, sí lo sentí muy bien, muy muy top, pero precisamente, fue en su momento, ahora mismo, con ese Richarlison, aunque no ha pasado tanto tiempo, sí siento que algunas cosas, le terminan fallando ya, porque ya hay mejores cartas, hay mejores jugadores, y no siendo una gran mejora, si tú tienes las monedas directas, para comprarse a su versión del Mundial, o ya lo tienes, no hay necesidad de que lo mejores, la carta al Mundial está bien, y también tienes opciones interesantes, como un Meñán de la Champions, tienes a quien mencionó, honorífica, tienes a un Sonnyf, o puedes ocupar incluso, a un Kewel del Mundial, sin ninguna duda, si tienes esas monedas, para comprarlos a ellos, mejor vete por esas opciones, pero desgraciadamente, son jugadores caros, si tú no tienes las monedas, y no quieres llegar, a esa cantidad, en un buen rato, pues bueno, creo que Richarlison, puede ser una opción muy interesante, para ti, así que por eso, cuatro estrellas y media, en casual, a este Richarlison, y ahora vamos con TryHard chicos, y en TryHard, la cosa si cambia bastante, tres estrellas y media, aquí, ya no se me hace un jugador, recomendado, porque para un TryHard, es más fácil que tenga monedas, es más fácil que tuviera, muchísimos sobres guardados, y por ende, puede hacerse otros SBCs, o pueda comprarse directamente, a otros jugadores, directamente yo, si quieres un Richarlison, quien es un delantero de 5, pierna mala, y te gusta este jugador, vete por la versión del Mundial, al menos, ahora mismo, cuando yo lo probé, no sentí ninguna diferencia, en game, yo tengo la esperanza, y la fe, pues ya me lo hice, en mi plantilla, de que Jay saque un comunicado, de que se equivocaban las stats, porque vuelvo a repetir, la carta al Mundial, tiene 88 de media, este tiene 90, y si tú ves, las estadísticas, en todo, mejora, solamente un punto, en todo, no hay nada, en lo que haya mejorado, dos puntos, no es dos puntos, en algunas cositas, y uno en otras, no, es solamente una mejora de un punto, espero que se haya equivocado, pero si no se equivocó, mejor vete por el Richarlison del Mundial, no vas a notar ningún cambio, también está aquí en el Mundial, está un movelland de la Champions, está Sonif, o el Morado, en su liga, tienes estas cartas, y creo que sí es más fácil de comprar, para un jugador tryhard, e incluso, fuera de su liga, que ya saben que en tryhard, si me gusta ver, otras opciones, creo que hay una cantidad, impresionante, de SBCs para hacer, sobre todo, el primero para mí, y que me gusta más como jugador, y como SBC, está Hugo Sánchez Totti, creo que es una mejor carta, está también Griezmann, está Asensio, está Joao, está Dembélé, está Boyer, está Leao, Riveri, Mané, en One to Watch, o su flashback, está Mbappé de Oro, Ben Yerra, Centurio, y es por eso que yo, en lo personal, no recomendaría esta carta, para un jugador tryhard, ya que sinceramente, hay mejores opciones, tanto en el mercado, y en SBC, tienes a un Hugo Sánchez, que se me hace que funciona, de una mejor manera, que se siente más letal, que se siente más rápido, que se siente todavía con mejor movilidad, físicamente, tal vez no es mejor ahí, pero en lo demás, yo siento superior a Hugo Sánchez, y aparte tienes más tiempo, para hacerlo, solamente haría a Richarlison, Richarlison, perdón, si ya eres una persona como yo, que a pesar de que ya se hizo, a muchos SBC, sigue teniendo más de 100 sobres, ahí, pues ok, házalo, no hay donde meter tus medias, Richarlison viene para hacer ese espacio, pero, si es exclusivamente, por buscar un resultado, de una buena carta, un buen rendimiento, creo que Richarlison, no es un SBC, adecuado para ti, así que por eso, tres estrellas y media, entra dejar a este Richarlison, y vamos con competitivo chicos, y en competitivo, 4.5, en calificación, pero muy apenas, repito, muy apenas, pudo ser 4, sin ninguna duda, si somos muy exigentes, pero creo que tampoco llega a ese punto, 4.5, pero muy apenitas, tiene buenas cosas, como su aceleración, la aceleración si me gusta, ya que puedes rebasar algunas defensas, y terminar sorprendiendo, y luego terminar definiendo, su potencia, tiro es muy muy buena, y su físico, también me gusta bastante, es una carta fuerte, que te aguanta todo el partido, sin ninguna duda, tiene esas buenas cosas, pero también, tiene algunas fallas, como que, el sprint, en carrera larga, no me termina de gustar, y más pensando, que va a ser nuestro delantero centro, al cual, le va a tocar, hacer contraataques, y le va a tocar recibir, varios balones filtrados, creo, que el sprint, en carrera larga, pudo ser mejor, y que desgraciadamente, es una carta irregular, en lo que se supone, que es mejor, en lo que se supone, que es un mejor arma, que son los tiros, a veces te va a disparar, como una carta de 99 de tiro, y hay algunas veces, que te va a disparar, como una carta de 82, 83 de definición, eso no me terminó de encantar, su pase es bajo, aunque tampoco es tanta queja, al final de cuentas, es un delantero, su regate, sin ser malo, podría haber sido mejor, y por esto repito, 4.5, muy apenitas, incluso una carta, como Bell, que cuesta 100 mil monedas, me gustó más, en movilidad, tal vez Bell sea un poquito más tronco, pero en lo demás, Bell me gustó más, créanme que me gustó más, la verdad que si fue un poquito, de excepción esta carta, más por el precio que tiene, aquí hablando meramente de rendimiento, no es malo, tampoco se me confundan, metimos 11 goles con ese jugador, pero en lo personal, si esperaba más, de esta carta, así que por eso, 4 estrellas y media, en competitivo, a este Richarlison, y pues bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, les recuerdo que pueden dejar su like, comentar, suscribirse, y activar la campanita, para que no se pierdan ningún video, ya que haciendo todo esto, apoyamos muchísimo al canal, y como siempre, los invito a seguirme, en mi canal de Twitch, twitch.tv, Rivan R7, transmitimos todos los días, en punto a las 9, 10 de la noche, hora México, y que de paso, pues me sigan, por todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, y Twitter, donde me van a encontrar, como Rivan R7, y pues chicos, esto ha sido todo, por este video, los amo, bye, bye.